El Plan Nacional de la Vivienda del Bienestar contempla la construcción de un millón de unidades habitacionales con una superficie de alrededor de 60 metros cuadrados y cuya meta para 2025 es realizar 120.000 viviendas nuevas. Por ello, la primera entidad en implementar dicho plan fue Baja California Sur para edificar 37.500 hogares durante el periodo 2025 a 2030. Ya que a finales de octubre del 2024 comenzaron los trabajos preliminares del primer proyecto de 500 residencias en Cabo San Lucas, en donde se espera que durante el 2025 se concluyan 3.500 acciones de vivienda. Y al mismo tiempo en Baja California se prevé construir al menos 50.000 nuevas unidades habitacionales durante el periodo 2025 a 2030. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, el Gobierno de México ya cuenta con 225 predios que representan 1.701 hectáreas, así alcanzando la meta de la Reserva Territorial para construir 120.000 unidades habitacionales durante el 2025. Y se espera que todas las obras residenciales estén en construcción entre enero y febrero de ese mismo año. Asimismo, estas viviendas se construirán en los municipios donde hay mayor rezago habitacional. Con ello, su distribución corresponde a 350.000 viviendas en la región sur, 239.400 en la región centro, 228.800 en la zona centro-norte y 206.800 viviendas en la región norte, así generando más de 6 millones de empleos directos y más de 9 millones de empleos indirectos. El Plan de Vivienda integra la Comisión Nacional de Vivienda para construir 500.000 viviendas nuevas y la mejora de 300.000 sitios habitacionales, así como también al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también conocido como Infonavit, en donde participará en la construcción de otras 500.000 viviendas nuevas, además de 250.000 créditos para el mejoramiento habitacional y un millón de créditos para reparar, remodelar o ampliar tu casa o departamento. Cabe mencionar que el Plan de Vivienda también contempla la regularización de un millón de hogares durante el 2025 y 2030, otorgando documentos oficiales de propiedad, siendo en el Estado de México y Baja California los primeros en iniciar la regularización de escrituras. Al mismo tiempo, se van a rehabilitar algunas zonas habitacionales del Infonavit que fueron abandonadas por no contar con los servicios necesarios, como los fraccionamientos La Esmeralda y Santa Fe ubicados en Zumpango, Estado de México, y el fraccionamiento don Antonio Entizayuca, en Hidalgo. Hoy es jueves 31 de octubre y nos encontramos en el fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Este es un fraccionamiento que se construyó hace 20 años por parte del Infonavit y que, desafortunadamente, antes era la práctica de construir habitación de interés social, pero muy retirada de los centros urbanos. No había agua, no había luz, no había transporte y fueron fraccionamientos que se fueron poblando de manera muy irregular, porque fueron muy pocos los derechohabientes que realmente se quedaron con sus viviendas y mucha vivienda quedó desocupada y luego fue habitada de manera irregular. De forma tal que hoy día está prácticamente habitado todo el conjunto, pero las casas están en su mayoría irregulares. Hay un estimado entre el 60 y el 70% de estas casas que no están siendo regulares y uno de los propósitos en esta administración es el de la regularización de la propiedad dentro del Infonavit, por instrucciones de la Presidenta de la República. Vamos a construir vivienda nueva, un millón de viviendas para el Infonavit, 500 mil, para Conavi 500 mil, pero también hay un programa de regularización que es muy importante para darle certeza a la gente de que va a tener en algún momento del tiempo la propiedad ya en su poder, de sus casas. Entonces estamos visitándolas, platicando con los vecinos, empapándonos en sitio de la problemática y diseñando estrategias para abordar este problema y resolverlo. Entonces este es el motivo del recorrido, conocer en sitio, hablar con la gente, tener claridad en el problema para diseñar resoluciones que resuelvan esta problemática. Seguimos el recorrido de este jueves 31 de octubre y continuamos en el municipio de Zumpango. Ahora estamos en otro fraccionamiento, se llama La Esmeralda. Este fraccionamiento, igual que Santa Fe, donde estuvimos hace un ratito, fue construido por una empresa contratada por el Infonavit hace 20 años y de igual manera no se concluyó, no se dejaron los servicios necesarios, no se entregó al municipio y eso trajo como consecuencia que muchos derechohabientes, dueños o que tenían derecho a estas viviendas, pues no se quedaron y hay un buen porcentaje de las casas, fueron 4.200 viviendas las que se construyeron, hoy día 3.500 todavía tienen vigencia sus créditos, pero 1.200 están en cartera vencida y esto es porque mucha gente no se quedó, se salió por falta de servicios, por problemas de distancia, de no tener transporte, de no estar cerca de los comercios y bueno, son problemas recurrentes que en estas visitas las estamos palpando y que nos van a servir para hacer el diagnóstico y luego encontrar la solución para estos temas de irregularidad y de carteras vencidas dentro del Infonavit. En la mañana estuvimos en Zumpango, en el Estado de México y ahora estamos en Tizayuca, en el Estado de Hidalgo. Hace rato estábamos en el fraccionamiento de Tizayuca, ahora estamos en el fraccionamiento de Don Antonio y la problemática en términos generales es la misma, son fraccionamientos que se construyó el Infonavit hace 20 años, no se terminaron, no se entregaron al municipio, no se tienen todos los servicios, eso trajo como consecuencia que los iniciales propietarios no se quedaran en sus viviendas muchos se fueron, eso propició invasiones, propició cartera vencida y un sinnúmero de problemas que en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum pues tenemos la instrucción de resolver. Ahora mismo estuvimos platicando con varios vecinos que tienen problemas, algunos ya se resolvieron, problemas por ejemplo de gente que ya terminó de pagar su crédito pero que no había liberado su hipoteca y por lo tanto pues no tiene todavía una certeza jurídica. Platicamos con gente que ya hizo ese trámite a través del Infonavit, gente que no lo ha hecho y que ya le dimos la información necesaria para que inicie ese trámite de liberación de su hipoteca, también casos de gente que comenzaron a pagar un crédito y por el modelo de crédito que se ocupaba en estos gobiernos neoliberales donde no pensaban en la gente, sino pensaban en el negocio, la gente pagaba y la deuda en lugar de bajar subía. Entonces hay personas que iniciaron con créditos de 100 mil pesos y ahora ya deben 400 mil. Hay un programa en el Infonavit de bajar esos saldos, congelar las mensualidades y darles ya la tranquilidad a la gente para que concluya su crédito en condiciones de justicia porque lo que se venía haciendo era una barbaridad. Entonces fue muy productivo, ha sido muy productivo el día de hoy. Estamos contentos de haber salido a visitar los fraccionamientos del Infonavit y pulsar de manera directa la problemática y entrar en la absoluta convicción de que son problemas que vamos a resolver. Vamos a dar el conteo para este banderazo en 3, 2, 1. Como parte del Plan de Vivienda del Bienestar, se incluye el proyecto denominado Punta Cuernavaca del Infonavit, el cual comenzó el 28 de septiembre del 2024 con la colocación de la primera piedra del complejo habitacional, que contempla la construcción de 2.200 viviendas con espacios recreativos, deportivos y todos los servicios de una vivienda digna en un terreno de 45 hectáreas y con una inversión de 3.000 millones de pesos por parte de Grupo Banorte y la desarrolladora Vinte en coordinación del Infonavit. La zona habitacional Punta Cuernavaca se llevará a cabo por etapas y la primera será entregada en la segunda mitad del 2025, por lo que después de 20 años de espera se hace realidad dicho proyecto en beneficio de los habitantes de Cuernavaca-Morelos. Cabe mencionar que solo se construyó el Puente Apatlaco, que sería el principal acceso de la zona habitacional, pero al postergar el proyecto residencial también se le denominó Puente Sin Fin porque no llega a ningún lado. Sin embargo, durante la Administración Federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó la rehabilitación del puente por los años que estuvo abandonado y también dio inicio al proyecto Punta Cuernavaca. Bueno, hoy es viernes primero de noviembre y estamos en la frontera entre el municipio de Cuernavaca-Morelos y el municipio de Temixco, justo sobre este puente que se llama Apatlaco, porque aquí sobre la barranca, abajo de la barranca, corre el río Apatlaco. Y este puente era un puente que no conducía a ninguna parte, o mejor dicho que todavía al día de hoy no conduce a ninguna parte, pero sí va a conducir. Voy a tratar de platicarles una historia que tiene que ver con la forma como se gobernaba en los gobiernos neoliberales, con la corrupción, con las malas prácticas entre gobierno y algunas empresas que distaban mucho de tener buenos comportamientos. Hace cerca de 20 años se le autorizó a una empresa constructora de vivienda un desarrollo en esta zona de 40.000 viviendas. El problema era que esta barranca hacía imposible el desarrollo de la vivienda y en aquel entonces los gobiernos panistas autorizaron la construcción de este puente que vale mucho dinero, cientos o miles de millones de pesos para que la empresa privada desarrollara un conjunto habitacional para casas de descanso, para casas de fin de semana, para hacer negocio. Y lo interesante es que el puente con el transcurso del tiempo se construyó con inversión federal y se llegó al punto de la incongruencia. Y ahorita les voy a decir por qué. Se terminó y llegaba hasta aquí. Se construyó, se invirtió y llegaba hasta aquí. Ahora bien, unos metros más adelante, digamos que a esta altura donde están estos letreros, era un muro de roca. Por eso se decía que era el puente que no llevaba a ninguna parte porque se construyó y topaba con pared, una pared de roca y el desarrollo se iba a construir, iba a iniciar su construcción 500 metros más adelante. Sucede que la empresa que resultó beneficiada o que iba a resultar beneficiada con la construcción de este puente, quebró y entonces todo se fue a la ruina. Fue una cosa terrible porque era como una especie de un mal chiste, un chiste cruel invertir tantísimo dinero por parte del gobierno federal para una obra que no conducía a ninguna parte. Lo usaban de tiradero de basura y en ocasiones de algunas otras cosas más fuertes. El licenciado López Obrador en 2022, como él viajaba por carretera y siempre pasaba por aquí, le llamó la atención este puente que le decían que no llevaba a ninguna parte y en alguna ocasión vino para acá y preguntó acerca de esta historia, se la platicaron y empezó a tomar decisiones. Para empezar, la empresa había quebrado, los terrenos habían pasado a propiedad de un banco y habló con los dueños del banco y habló con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y empezó a tratar de darle utilidad a esta inversión, por lo menos a que no fuera tan perdedora para que algo se recuperara. ¿Qué se logró con la intervención del licenciado López Obrador? Bueno, pues que se hiciera esta, se quitara el muro de piedra, se construyera un tramo de calle como esta que estamos viendo a 500 metros, hasta llegar al inicio de donde se iba a hacer el desarrollo, olvidé decirles que ese desarrollo contemplaba 40.000 casas, cosa que es imposible por temas de agua, por temas de vialidad, por temas de transporte, por mil razones 40.000 viviendas era imposible. Pero bueno, se autorizó, se habló con pobladores, con la gente, con los gobiernos municipales y del Estado y se logró que se inicie el desarrollo de 2.000 viviendas. 2.000 viviendas, no de fin de semana, no de vacacionistas, no de descanso, sino viviendas para la población. Y se hizo un acuerdo con el Infonavit, y por eso estamos nosotros aquí, para que conjuntamente con quienes van a terminar este desarrollo, el Infonavit vaya en coordinación en la idea de que sea vivienda asequible para los derechohabientes del Infonavit. De tal forma que en los próximos días se va a arrancar ya el despalme del terreno, el trazo de las calles, las primeras actividades para iniciar ya el desarrollo. Entonces quisimos nosotros venir aquí a Cuernavaca para estar en el sitio, para conocer la problemática y desde luego para darle seguimiento, porque es una inversión que, como decían los viejos anteriormente, los adultos mayores, de antes decían, esto llora ante los ojos de Dios. Tanto desperdicio, tanta inversión, que no se reflejaba en ningún beneficio para la población. Ahora la idea es continuar con esto que inició el licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum está muy interesada en que se le dé continuidad, que se le incluya dentro del programa de vivienda del Infonavit y que se beneficie a la gente. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.